No quiero creer en los valores humanos. Nadie de los que hoy están indignados, defraudados y decepcionados está en contra de tu vida. Lo están haciendo creer. Incluso la policía. Yo hoy no tengo nada en contra de la policía. Nada, nada. Yo puedo llegar a sentir molestia, decepción, rencor contra alguien que a título personal me haya hecho algo. Esa persona y yo. Pero confío en los valores humanos. Confío, confío que si hoy ocupas un cargo público y eres de pueblo de verdad, quiero confiar en que el dolor del pueblo te va a llegar al alma. En que te vas a sentir parte de él. No lo recrimines. No lo golpees. No lo maltrates. Ni siquiera verbalmente. Respétalo. Porque son personas que están pasando... Todos, ojo, todos estamos pasando lo mismo.